Gracias al gobierno de la línea, gracias Canalda, y lo llevaré dentro de mí para siempre ¿Qué hace el niño cuando llega al mundo? Llora ¿Qué hace el ave que pierde su nido? Llora ¿Qué hace el cielo que quisiera y no puede ver el mundo brillar? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hijo que muere su madre? Llora ¿Qué hace el ave que pierde su nido? Llora ¿Qué hace el enfermo que perdió la esperanza de volver a sanar? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hongriento si un tirano le niega un pedazo de pan? Porque tú lo permites, Dios mío, si somos todos de un mismo material Yo soy de carne y hueso, y yo me estoy en mi pecho, también con corazón Y creo que la sangre que corre para mi buena, tu eres otro color Yo culpa el ignorante, que olvida que su madre, lo tuvo con dolor O acaso que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre derramó O acaso que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre derramó ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! Gracias por ver el video.